Hola, hola mi gente, bienvenido al canal de Cleon Guaracha Pues hoy traemos un video algo diferente Vamos a calar lo que viene siendo un drone Va a hacer un unboxing, vamos a ver como funciona Vamos a ver que rollo Bueno gente, pues este es el drone Es marca Seastech GPS drone Este drone cuenta con un GPS integrado Que te da mejor ubicación Anteriormente había tenido otro drone Pero el otro no tenía GPS Y pues era muy inestable al volarlo Se movía mucho Incluso este cuando hay un poco de aire Te defiende Se defiende pues Vuela Más o menos A lo que he investigado En el manual no viene cuánto es lo que vuela Son aproximadamente 200 metros Lo que he investigado Pero algunos dicen Que 400 Vamos a dejar este por acá Pues trae lo que viene siendo su mando El mando es recargable Con un micro USB Que lo contiene Tiene su tipo como display Y aquí es para sostener el mismo celular No sé si se alcanza a ver ahí Ahí está Es para sostener el celular Y pues ahí viene con unos repuestos El cargador de la pila Viene también con Sus hélices de repuesto Y pues viene enloqueciendo el drone Viene el drone Con su pila La pila se remueve Para poder cargarla Y tiene una cámara De full HD De 1080 Tiene diferentes Modos Como el sígueme O vuelta a casa Tiene GPS Como les dije cámara HD Y este Tiene Defiende su altitud A la que Lo pongas Y pues aquí viene Aquí está Puedes conectarlo A tu celular Para poder grabar Ahorita solo voy a calar Lo que es el funcionamiento Y en un Próximo video Calaremos lo que viene siendo La La cámara Y todo el rollo Bueno pues primero Debemos de prender El El drone Ahí está prendido Tiene unas luces Azules Y rojas Que nos indican Ahí Eh Varias cosas Como lo que viene siendo Cuando se vincula Cuando prendes El mando Se escucharon El pitido Es que Quiere decir Que está ya Eh Conectado Con el celular Vinculado Con el celular Perdón Con el Con el mismo Mando Luego vamos a darle Así Para Hacerlo Configurarle Lo El giroscopio Magnético Se da Se gira Y ahí es que ya está listo Y luego vamos a girarlo Eh Boca abajo Ahí está Luego en el mando Si se fijan Viene También para Sincronizar Presionamos Y las luces También ya No se alcanza a ver Muy bien por el sol Pero Ahí ya está Listo para volar Está en modo GPS Solo tenemos que esperar A que nos dé Un pitido más Para que las luces Dejen de parpadear Y poder volarlo En GPS Bueno gente Pues se ha dado ya El pitido Están las luces Sin parpadear Luz azul Luz roja Para activar los motores Vamos a bajar Estas dos palanquillas Hacia abajo Ahí están los motores Activados Y para despegar Solo se Le puedes dar Tu la velocidad O Solo le puedes apretar Este botón Ahí como Como ven Ahí coge la altitud Y se mantiene El mismo Vean como se mantiene Es estable Estable quiere decir Que no se mueve Mucho arriba Hacia abajo Y hacia los lados Se mantiene En un mismo sitio Incluso si Va a pegar Abajo Con algo Empieza A levantarse Para no Pegar con la Con el objeto Que esté abajo Y pues es más que nada Ese funcionamiento De este drone GPS Seastech Y les digo Ahorita no voy a calar La cámara Solo voy a Que vean El funcionamiento Con esta palanca Le das Hacia adelante Hacia los lados Y con esta otra Es con la que le das Altura Y la verdad Obedece muy bien Miren como Obedece Arriba Abajo Y con este mismo Botón Que ven aquí Puedes aterrizarlo Con este botón Que ves aquí Y pues Es eso Más que nada El funcionamiento Es con el que Vamos a Grabar Este Varios videos Vamos a meter También contenido Ahí Grabando Desde altura Adificios Importantes De la ciudad Que espero Les vaya a gustar Este contenido Y para aterrizarlo Solo le aprietas Este botón Y aterriza Si le aprieto Aquí Este Vuelve Según eso Al lugar Donde Lo despegamos Que es de allá Pero a veces Toma altura Y Si se me va Para otro lado Aquí hay mucho árbol Y pues Se nos perdería O tuviéramos Que bajarlo Como me ha pasado Con otros drones Es un Muy No tiene mucha ciencia Hasta Es arriba de 14 años Los Quien puede manejarlo Como dice el manual Vamos a Volarlo de nuevo Pero primero Tenemos que activar Motores Y luego ya Presionar el botón Y ahí está Hasta allá Lo mandamos Hasta allá Tenemos que darle Más altura Ahí está Y vamos a traerlo Pues es nada Más que eso Señores Incluso vean No No tengo que estar Moviendo nada Para que esté estable Espero les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Comenten Nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete!